Bueno chavales os voy a enseñar una rana, una rana se llama Hila meridionalis, es una rana verde una rana verde muy 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 bonita, es la segunda vez que las veo y os la voy a enseñar ¿vale? antes de que se vayan, aquí las tenéis, tenemos tres juntas, esta tiene muy mala cara y esta es la que siempre se quiere escapar, ¿vale? para mí esto es un machete de 5 centímetros, esta es una hembrita pequeñita ¿vale? y ahora vamos a por la hembra, y la hembra la tenemos aquí ¿veis? ¿veis la rayita que tiene la del ojo? esa es la hembra, me dio unos 5 centímetros ¿vale? ¿veis? se llama Hila meridionalis, luego está la Hila arbórea que tiene una raya que le llega desde el ojo hasta el culete ¿vale? esta es la meridionalis, es una anfibia, una rana, ¿vale? esta es la hembrita ¿vale? vamos a los machetes ya se han ido, este de verdad que tiene muy mala cara, tiene un color muy muy extraño y los machetes, mira, esta es la hambrita y aquí tenemos el que más le gusta correr, aquí está, este no para quieto ¿vale? pues nada, aquí los dejamos y a vivir la vida, aquí tenéis de comer veis que hay larvas de mosquitos ahí en el agua ¿veis como se mueven? pues esa es su comida y nada, aquí se van a quedar cada una a su rollete ¿vale? y la hembra ya por última, la hembra que ya está casi llegando al borde aquí la tenemos y nos despedimos de ella y la meridionalis me recuerda a la rana Gustavo la que yo soy de ese tiempo ¿vale? y ahí está ahí la dejamos a las ranitas es la segunda vez que las veo y la verdad que tienen un color muy muy bonito venga espero que la pequeña explicación que os he dado os sirva de algo ¿vale? y sobre todo no las cogéis y las llevéis a casa dejadlas en el campo ¿vale? estas ranas son muy difíciles de encontrar y muy difíciles de ver ¿vale? así que no las llevéis a casa dejadlas donde están ¿vale? venga más muchas gracias 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 Gracias.